Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con el Diablo 3. Estoy con Zhor, bueno, con Friki, y con Tene. Tene, que va a ayudar a mi todas las pantallas. Y los dos se han viciado mucho, porque uno tiene nivel 20 y otro 23, y yo tengo nada más que nivel 14. Porque soy un triste, pero soy un rey. Soy un rey. Yo, mira, soy feísmo de cojones. Sois todos muy feos, nos estamos los tres peleando por el título de Rebonico. A ver cuál es más. Sí, creo que llevo ganando. Mi traje ni siquiera combina. Entonces yo por lo menos combina, cabrón, y mira qué traje llevo. Bueno, sí. ¿Cómo has empezado? Ah, aquí, continuar partida, no me lo puedo creer. Eh, has mirado si estás en la misión que tocaba. ¿Has mirado qué misión? Sí, porque estamos en el principio del mapa. ¿Qué misión? No sé, vamos a empezar. Sí, sí, es esta. Es que cuando juegas con gente, algunas veces te dicen, ah, pues empezamos una partida de no sé quién. Antes de nada, guerrero, tengo mierda. Me va un poco lagueado. Dios, tenéis mi... Tenéis demasiada vida vosotros. ¿Cuánta vida tengo yo? 592. Bueno, más de lo que pensaba. Forjar. Esto es importante. Tengo... La forja... ¡Eh! Me ha subido la forja de nivel. Ahora la forja mola un huevo. Yo no, yo la sigo teniendo a nivel 2. ¿La tienes al 3? ¡La tengo a 4! Pontera, pues si no puedes forjar cosas de nivel 4. Hay que querer subirla tanto. Y queda... ¡Pues por qué queda bonito! Intentar no gritarme. Intentar no gritarme. No, no, no. Pues sé que te puede merecer la pena. ¿Sabes por qué? Porque crea nuevas cosas. Por ejemplo, ahora mismo me está creando hachas. Hachas que sí que puedo usar. Imposible. Sí. Hachas no las tenía antes y pone nuevo, además. O sea que... Ha echado dos manos, ¿ves? Esto es lo que me entiendo. Yo, es nivel necesitario 29. Va a ser que no. Si por si la forja es un poco más, sale más cosas. No, no, no. Pero que te crea más cosas. Más tipo de cosas. Ahora me grabarás... Vale, si puedes crearlas puedes. Pero que no puedes usarlas. Ya no sé. ¿Qué quieres? Bueno, freaky, te digo ya que no grites de una puta vez. Macho. Eso nada. Quiero hablar con el NPC, pero no me atrevo porque se te llenamos que a ti. La joya de oriente. El tío Bécar la adoraba. No le gustaría verla bajo el influjo de Belial, señor de la mentira. Vuelo su corrupción en el aire. Repáremonos. Vosotros buscad a Belial y yo daré caza a Magda. La muerte de Caín no quedará impone. Pues a ver... Coño. ¿De dónde va el negro? No corras. Es que él puede con todo. No corras negro angelical. Ah, o sea, no iba por aquí. ¿Será por aquí el zoco de no sé qué? Bueno, así. La misión me dice que vaya al zoco, así que yo voy. Guardia, ¿de dónde son estos refugiados? No soy una guardia. Ah, ¿es una tía? Comandante de los lobos de guerra. ¿Quién? Esta pensaba que era un tío, no sé por qué, cuando la había visto. Es que creo que esta se ha tomado por culo. Ya estoy deportándome con la bandera. Hace 20 te has aparecido, sí. Sí. Oye, mira. Toma, te dejo regalitos para ti. No. A ver. Anillo de halcón, anillo aventurero todo de halcón. Sí, ¿te gustan los halcones? No, porque no. Vamos a ver. Eh... A lo mejor no puedo. Todavía, pero bueno. Ya llegará. Mira, yo ahora tengo armas a dos manos. A ver. Destreza. Y destreza, sí. Es mucha destreza. Sí, que me falta mucho destreza. De verdad, me da unos puntos de daño. Sí, que me falta mucho destreza. Yo lo que tenía que era velocidad de ataque por aquí y puntos de vida tras muerte. No sé, son dos al azar que me cogí. O sea, yo te lo digo. Sí, no me... Yo tampoco... 26 puntos de destreza. Si quieres te los regalo para que los conviertas en mierda. Toma, Tini. Eso siempre. Espera, espera. Espera, que no, que me he equivocado. Que me parece que me he equivocado los dos en el mismo, entonces he soltado uno de halcón, que no debería. El presto para mí. Eh... No sé qué. Toma. De matanza. De anillos. Sí, Joder, que los había puesto cada uno en un dedo, pero no. Ha dicho que se los quería poner en el mismo y me ha quitado uno por otro. Te presento a mi mascota. Ah, qué cabrón. Tú gigantesco. Coño, eso. No está mal. Joder, quiero cerrar la ventana. Gracias, juego. Menos mal. Bueno. Ahí, tío, abriendo ventanas y menús con los botones del teclado. Es mucho más cómodo. Nooo. Pero digo cerrarlas. Encima. Buah. Qué mierda habilidades tienen, macho. Pero no puedes... Pero no puedes bailar. Bailar toda la noche. Bailar. Puedo dar vueltas. Y ya me quedas en energía. Ya sé que puedo bailar ahora. Yo también puedo bailar. No tengo energía para bailar. Bueno, venga. Mira cómo bailo yo. Yo de hecho puedo ser un bisbal. Ahora después te lo demostraré. Así se baila. Mira qué arte. Que estás muy cheto y ya está, lo sabemos todos. Eh, ¿habéis que volver a hablar con Lea? Sí. Es que nos sale la exclamación en azul y no en amarillo como normalmente. Sí, es porque se va ahora ahí por su parte. Para que veas como bonita como no se va. Belial ha movido pieza. Debemos entrar en la ciudad. Cuando era niña exploraba Caldeum mientras el tío Dekar estudiaba. ¿Puedo entrar por las Glocks? Bien. Investiga mientras doy caza a Magna. Ten cuidado. Alcar nos parece una trampa de Magna. Eh, Andekir, sácame una flecha gigante en el cielo que me diga que tengo que ir. Eh, sí, hay una. Para acá. Pues vámonos. Sigue el camino cruzando el puente del cañón y a la vida de la barzada de Casino. No sabemos nada de los lobos del desierto. Ah, espera. ¿Has enseñado a Usuf? Callar, callar. No. No. No sé. Luego te presentamos a Usuf. Sí, esta Usuf de One Piece. Ah, sí, sí. Que yo la voz de Usuf de One Piece no me la sé en español cuál, eh. O sea, no me la reconozco. Muy mal. Pues One Piece no me gusta. A todo el mundo me gusta One Piece. One Piece es una puta mierda. Ah, que te vomito. Mierda. Es que te cuesta gratis o algo, deja de vomitar. Eh, me está acompañando. Es una hechicera, eh. Sí, luego la tendrás como personaje. Cuando no juegues con nadie. La hechicera tiene buena pinta. La hechicera mola. Sí, está muy buena. Sí, no está mal. Gracias por avisar. Pero no te muestras. Esta cheta. Eso es bueno. No, de esos caminos. ¡Moscas! ¡Moscas! Son mosquitos, tíos. Me estoy... Me estoy lagueando una hormonidad. De repente... No, si yo también, macho. Cuando empezamos con piedras... Es que... Ah, bueno, las piedras sí. Ya no. Perjeto Fons el servidor ahí va bien. De puta madre. De bien. Sí, me ha empezado bueno. Sí, me ha empezado bueno. Me he entrado ahí en pan. A ver si conseguimos meternos. Que nos ha costado lo suyo. Solo yo podía. Sí, a ti no ha costado lo suyo, ¿no? A mí ese es el que menos ha costado. Si tienes el primero a entrar, yo soy el último. No, sí. Me he estado intentando los chorros cientos veces, hasta que por fin me ha dejado. Ahora he intentado por lo menos cien veces, ¿eh, macho? Bueno, vamos para adelante a ver si pasa algo, macho. Sí, esta parte es horrible. Ah, mira, Pablo. Se va. Pues allá cómo se va a bailar. ¿Lo ves? ¡Mira qué bien bailo! Qué cabrón da vueltas. Bueno, ya me he gastado todo mi poder ala. A recargarlo. Yo, macho, con lo largo que me está yendo no puedo hacer una mierda. Sí puede, pega. Ah, que sí. Ahora hay un poco de baja aquí también. Dios, sí. Dios, por todo los demonios que no les pegas. A mí... O no, hay un pollo. Pollo, pollo. Es que me va... No, habéis matado al pollo. Me va alternando de verde a rojo. Sí, a mí de verde amarillo por lo menos. Dios, 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 no puedo moverme. Ah, Dios, sí. Espera, me muevo, ¿no? 1300 de latencia. Atención. A mí 400 ahora. Sí, hay oro en el suelo y no puedo cogerlo. Me he convertido en la clase de persona que nunca quise ser. Te he convencido de la altineca. Pero permite que te despeje el camino. Ah. Mira cuántos chetos. Podía haberlo hecho antes. Podía haberlo hecho antes. Había que darle drama. Proteged a la gente. Lobos de hierro. Ah, gente gorda. Vamos a por ella. ¿Has escuchado la voz del tío ese así, proteger a la gente? Sí. Es el tercero. ¿Cómo el tercero? ¿De dónde? Si, ah, malditos humanos que tanto odio. ¿No? Ah, sí, vale. Así voy a robarle el corazón capilar. Ahora ya lo habéis pillado. Sí, ahora sí. ¿A qué es la voz, macho? Sí, es la misma. Puede ser. Pues también es la de Prescott en el Jazz of War 3. No jodas. Y tanto. Ese tío sabe lo que se hace. Sí, macho. O sea, a qué juegos hay que doblar. Coño, una espada gigante excepcional. El más grande que yo. Sí, las espadas aquí ahora empiezan a ser ya como... Ah, espada. Ah. La cogeré sólo para preguntarme cómo demonios la estoy llevando. Y que sólo te ocupas dos huecos en el inventario. Como si, debes ocuparte el inventario entero. Como en Diablo, así. Ah, aquí tienes seis ranuras, por lo menos. En el Diablo 2 todo que ocupaba en el inventario es el tamaño que era. Más o menos, sí. Sí. Pues sí, ocupa... Venga, que aquí hay fiesta chicos, apuntaros. Ocupa nada más que dos. Oye, que no lo estaba viendo. Os invito a un pollo. Ah, super brutal. Me he pasado. Creo que he usado demasiados setos. Juego, veneno, anguilas. Hay tanto en el suelo que no sé por dónde pisar. Pretendían ocultar sus huellas. Pero es un hechizo débil fácil de contrarrestar. Si seguimos las huellas... Sí, pero ahora, ¿por qué está siguiendo al friki ahora? Traidora, hija de puta. No lo sé. Antes también le seguía a Tini en mi partida. Si a Tini le parecía más guay, pues aquí lleva un gigante. Es que tío... Bueno, pues nada, vamos a movernos hasta que encuentre huellas. Sí. Se me está olvidando hacer las habilidades, macho. Hostia. Eh, mira, un tío de oro. ¿Un tío de oro? Aquí, en la fiesta. Yo iría, pero es que... Me pensaba que era un goblin. Me va esto más... Oye, no puedo salirme de aquí. Ah, madre mía. Yo me acabo de golpear. Yo estoy huyendo porque esto me estaban pegando una paliza... Yo también me estaba hostiante de a gusto. Y no me podía mover. Yo iba ahí a la superasaco y he dicho, ah, vamos, pero no. Es un perezo de pociones. Es que... Qué muy jodido de vida. ¡Ahí va! Ja, ja, ja. Ya, pero ya están cojidas la rique. ¡Fuerda la carga! El amarillo sigue vivo, eh. Lo que pasa es que es un pollo. Sí. Ah. Ya, ya, ya. Lo has visto. Anillo presto de fijación. Anillo presto. El amarillo fuerte. No ha de tanto como ese que nos encontramos el otro día. ¿Te acuerdas Tini? Madre mía. Hola, buenas, así joder Yo es que con el lag, macho Con el lag que hay, tío No me entero de las batallas Gente, que tengo lag y que tengo Una baja de FPS cada rato ¿Me da miedo? No, no, mira, él mismo está forzado a 30 Y sigue forzado a 30 Yo debería estar forzado a 30, no lo sé La verdad, porque que... Yo estoy todo el rato entre 20 Y lo podría quitar Si, me pone que está a 30 Pero es que a veces, bueno, claro, en la pantalla no lo veo Sube esta palanca, Paolo, pero aquí Pero yo estoy aquí con... ¿Que no hacen un cofre tan malo como el dedo, oye yo? Un cofre tan malo como... Como el que... como el tío y el mío Uff, peor todavía A ver, ¿qué es? Los cobres... El cofre se llama Anivela Si vaya chusta Para mí, por lo menos A mí, no hay nada más que oro He matado 13 de oro A mí igual Ah, no, unas botas... Y un cinturón de mierda Unas botas pesadas que no... Que ni siquiera son azules, ¿no? No, si no son azules, no hay que agachar la espalda No, si, no pienso doblar el lomo por una cosa blanca ¿Qué tanto? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde estoy yo? No sé por qué me estoy ido fuera, la verdad Porque estoy siguiendo al freaky por algún motivo ¿Por eso? Sí Es que nunca lo siga, es que me ha hecho cascuna en las partidas que he jugado siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Paisa, parlas! Que tenemos que buscar las huellas y la llevo yo, así que... Vamos chica, busca huellas Nooo, busca huellas No encuentra nada No, se encuentra nada Creo que la primera es que está a la izquierda del todo del mapa No sé ¿Qué hay que buscar? La hechicera tiene que encontrar unas huellas por el suelo Tenemos que seguir las huellas Parece que está de vacaciones y no encuentra nada Pues a rebuscar Coño, soy un esqueleto Sí, hay esqueletos que salen de las cosas De los huesos Sí, de los barriles también salen Y de los barriles Ya, ya lo sé ¡Eh! Así fue, a todo va Así a masacre Un golpe brutal matar ¡Hostia, busca huellas! ¡Gigante, busca huellas! ¡Perro! ¡Rastrea! Sí, porque la va al perro Porque la tía, desde luego, no tiene que ver la intención de hacerlo Vamos a llegar al sitio que es sin encontrar las putas huellas Por un par Pues esto es igual que cuando jugábamos conmigo Es aquí, ¿no? No, aquí no Es aquí Esto de aquí, donde estoy yo ahora mismo Esto, debería estar abierto Sí, pero es esto, joder ¿Es aquí? Sí, pero si no te cortes las huellas por esto no te abre Pues busquémoslas ¡No, mi hijaputa! Busquémoslas por aquí, no puede estar mucho más lejos No, en serio, ¿dónde están las huellas? Ah, eh, ah no, estas son manchas de sangruzo O algo Podemos entrar aquí, ¿a qué es? Un sótano ¿Con cabe secreto? Bien, perfecto, Frikki, perfecto Te has metido ahí justo cuando estabas buscando huellas ya ¡No, no, 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 es el secreto! Mira, es aquí ¿De dónde hay que entrar? Pues nada He cambiado una de sitio o alguna cosa Sí, sí No tengo suficiente, el tiempo Joder, hay zombies Siempre hay zombies Dice que tiene que haber otro ritual al este de aquí, claro, pues que al este de aquí está todo el mapa Estamos lo máximo al oeste Ah, ahora va buscando huellas Y no lleva a donde está Ah, aquí ya más también, me imagino que va a salir Como en cuanto haya unas huellas para aquí Vamos, se busca huellas Estúpidos enemigos hansinos Bueno, aunque no sé por qué voy a quitarse ahí, si se puede hacer que todo el gira Está diciendo lo de las huellas ahora, hostia Por aquí arriba Sí, debe ser lo que se ve de arriba en medio, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ricky, ven aquí Eh, esto es de esas huellas La fuerza se ha quedado ahí, eh Con una piedra parada, estúpida No, se ha quedado en una roca, atascada ¿Los vuestos son huellas? Yo voy a cogerlo todo Sí, sí, avanza por aquí Será aquí en las... No, ya está, ya está Sí, mirada, mirada No, no, es por aquí donde está Ah Aunque bueno, podemos ir a las cavernas esas que hay ahí Esto es solamente para ganar experiencia en esas cuevas Pero también pueden dar objetos buenos Es que yo experiencia me interesa Porque yo me sacas nueve niveles, Tini, así ¿Nueve? ¿Tantos? Bueno, pues vamos a las cuevas de arriba Luego hacemos la otra Vale Vamos, para arriba Entra otra vez de la roca, no preguntes cómo Sí, yo le he intentado eso, pero no me ha dejado No me ha dejado a mí tampoco Mira cómo ha entrado Pablo, voy a intentarlo yo también Si no Claro que eso vomita Sí, son paredes vomitadoras Hay un montón... Hasta esta cueva es la larga, ¿no? Sí Un montón de cosas muertas por el suelo Destrucciones del suelo, sois objetos Sí Tío Bichy, con tus putas azules Mira, con tus putas azules Freaky, deja de interrumpir a la gente cuando habla, en serio Me ponen negro Que con tus putos bichos que invocas Tini, macho, no sé a quién pegarle, de verdad A mí también, bichos, no les importa La mitad de las veces no le he pegado a nadie por el intento pegarle a tus putos bichos Si puedo sacar más gente todavía No lo dudo Oye, aquí hay un montón de oro Sí O no, el lag está volviendo Lo estoy pegando a nada Sí, pero porque ya Se ha ido Pues vamos, ahora se te ve bien Al principio se te ve un poco robótico, pero ahora ya... Es que... Para la cosa del lag no sé, macho Bueno, ahora me está yendo bien Es que va y viene, ahora me pone amarillo, pero yo creo que es el servidor y ya está Bueno, a mí me está yendo bastante bien todo el rato, excepto un rato que me ha ido con Tini a 1700 Eh... A mí me está yendo irregular, a lo mejor también puede ser cosa de... De Ono De queridísimo Ono Sí Jódete Te... 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 te damos 50 megas, pero solo cuando nos apetezca a nosotros Porque de vez en cuando te vamos a desconectar el... el wifi y las cosas sin avisar Eh... sí, eso es bueno Una vez que me dio problemas con no sé qué, y me quitaron internet así, y si... Ah, pues te jodas y tengo así internet No sé Así das problemas así, pues te quitamos internet Y así y llego... ¿Por qué no tengo internet? Así, aquí pone que ha sido deshabilitado Por Dios, hijos de puta Sí, demoroso, no me extraño Demoroso nada No veo nada extraño en eso Ya no sé, pero como la semana esta que estuve sin internet, que me tengo que cambiar el router dos veces para nada Pues algo así de campo, ¿sí? Movidas, macho Dice que... o sea, me digan que metían mucho ruido en mi modem y yo, eh... anda la porra Rullito Sí, aunque puede que sea posta y esas cosas, pero bueno No, es normal que metes ruido porque estás cerca de la central, pero... que no es cuestión para deshabilitarte Ya, pues... es que ha sido, ah, pues, toma, deshabilitado y ni siquiera lo decimos, así que todo me parece Ha sido, pues, de puta madre Logro masacre total Te voy a matar a épico de estos Ya tengo muchas cosas, voy a poner un escudo, coño Sí, tiene elites Madre mía, como... otra vez estoy pegando sin pegar Es que hace la animación pero no tira el viento Y luego lo tira toda la vez, que es lo que mola Deja de vomitarle a las cosas, Tini Es que no puedo parar, me encanta vomitar Y el Frankenstein ese que te va siguiendo, tío, no desaparece nunca Es que no le matan nunca, macho Es que no le matan, pero es que tiene tanta vida Solamente te he visto morir una vez Es verdad, y era conmigo, además Sí, contra el jefe, y aguantó dos golpes, eh Aguantó lo suyo Sí, que aguantó lo suyo, joder Es que no me pone la vida que tiene el gigante, no sé si la pondré a vosotros No, no podemos ver la vida del gigante en ninguno, por algún motivo Sí, quedará como un distello, que suelo utilizarse ahora Ah, seguro que la decreción de la habilidad o algo así te lo ponen por algún lado No, no lo pone Bueno, pues si no vas a decir, ah, y poco, fíjate, tú sabes cómo es Bueno, no hay nada más que el daño que aje, pero nada más Pues vaya, eso lo tendrán que cambiar, joder ¿Qué clase de estrategia vas a pensar hacer con un resto que ni siquiera sabes sus características? Eh, hay uno dorado, me ha encerrado el hijo de puta, menos mal que puedo dorado Sí, tira piedras Corre Vamos a hacer un terremotete Es que violencia Joder, sí, lo hemos violentado bastante El pollo, el pollo Oiganme las habilidades Como estoy pareando Yo me he quedado con estas son las que mejor no funcionan, porque las que me han dado nuevas son una puta mierda Yo me estoy mostrando el 4, que es lo mejor El puto terremoto que mata un cojón y medio Y la verdad es que esta es girada, al principio no me gustó, pero... Pero nada, es buena Aquí no hay nada Eh, pero aquí se puede ir por dos caminos No, esta es una encerrona, nada No, esta es encerrona Ahí va Por la izquierda, por la izquierda Oh, he subido Ah, alguien ha subido de nivel Yo Qué monos No, sí No hace falta que lo digas, es que se nota poco macho, lo ha subido de nivel así Ahhhh Sí, cantan bastante Me ha comido De hecho, en algunos combates también cuando subes de nivel así, que no veo nada, joder No veo los putos rayos de subir de nivel Sí, adelante, zombies Me han dado algo, bueno, ahora... No me escupas Cuando terminemos esto, me miraré las habilidades No me escupas Sí, es importante mirar las lunas pasivas Pasiva a nivel... Ah, sí, creo que a nivel 15 te dan una Sí Ah, bueno, a nivel 20 te dejaban ponerte otra No, vale, 20 A nivel 20 te dejan ponerte otra A nivel 15 te dan una más Los zombies por delante 18 de oro Ah, tus zombies pa'lante de mierda Por Dios, quítate eso Son malismos Jajaja Y ya se va a matar de locura Tira pa'lante Si por lo menos voy variando de habilidades Vale, ya has terminado así, joder Así que campeón Por aquí ya hemos venido Sí, esto está claro Sí, hay que poner arriba Ponla por ahí arriba, abajo Abajo del pozo Vale, es verdad Sí Vale, por aquí no es Es por abajo del to Bonita espada gigante ¿Lo veis en el mapa? Por aquí Sí Estáis yendo por... Ah, sí, Dios, es verdad Esa toma por culo ¿Pero que estáis yendo por el camino más largo? Ah, no, bueno, puede ser por ahí o por eso, por el medio Yo voy a probar, creo que es por donde estoy yendo yo, eh Eh, me parece que sí Porque cuando lo pasamos la primera vez El portal estaba prácticamente igual que por donde está yendo todo Hombre, si esto es redondo y hay que ir para el medio, vamos, yo diría Sí tiene pinta Que sea por ahí sí Ah, ya que estamos, vamos, gotilla de abajo Bueno Yo no, yo lo voy a hacer rápido Abajo está ahí ¿Cómo has hecho? Te he transportado a este portal Mira, aquí hay un puto tío Vale, ya estoy aquí Te he transportado Vale, yo también Así ahora voy O sea, pasemos de... Ah, sí, ahí hay un segundo nivel Sí, pero este es corto, es solamente la pérdida aquí contra No me pierdas, sí ¡Muy bien, Dios! No, 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 que me he salido ¿A dónde voy? Mira, la verdad es que lo del transporte es un invento Eso es buenísimo Tú estúpida furcia, ¿por qué no me sigues a mí? Me han dado una ropa o algo así del halcón, debería probarla porque si me da agilidad Mira, un coche cheto Es que cheto, tan cheto que no me ha dado nada amarillo Dios, qué escudo macho más tocha Aquí tenéis cosas en el suelo Dios, me ha comido mi mente Eh, me ha dado una cosa amarilla Qué folla ¿Cuántas folla tenéis todos? No puedo verla porque está el oro encima No, espera O sea, a lo mejor era el oro que brillaba, a lo mejor no era nada amarillo Puede ser, alguna vez también me engaña a mí igual Y aquí está la salida Y aquí hay un jefe amarillo Tío, esto es un objeto azul, pero no me... no me... déjame cogerlo Déjame cogerlo A lo mejor está lleno de inventario No, es que no me salía, he tenido que coger todas las cosas Blancas No, es que estoy con un enemigo aquí, al lado, justo Ya, me parece muy bien, pero es que no te vayas tan para adelante cuando estamos cogiendo cosas Deja de coger cosas Anda y cómeme los huevos friki Trabajo en equipo Ya está He asesinado ya al tío, así que vámonos Sí, claro, tú Lo he matado yo, Rorico Lo he matado yo, que estaba cogiendo oro Eh... Eh... ¿Por dónde se va? Por aquí, por la piedra esta Que en la salida Que no había visto la piedra A piedra la piedra